La Sierra Chichinautzin La Sierra Chichinautzin es el cinturón montañoso que selló el escenario de la antigua ciudad lacustre de Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, que cautivó por su belleza a los colonizadores españoles a su llegada a estas tierras. Con el transcurso de los siglos se ha convertido en una de las urbes mayormente pobladas y complejas en el mundo. Sin planeación aparente, su desbocado crecimiento parecería no tener fin. En este ojo de la tierra, hace aproximadamente 15 mil años, nació el volcán Chichinautzin, nombre con el cual en adelante se conocería a la formidable, pero aún más legendaria, Sierra Chichinautzin. Este volcán particularmente está al centro de la sierra y hay que considerar que la sierra está al centro del eje neovolcánico, por eso precisamente el paisaje en esta zona está dominado básicamente por volcanes. Como parte de la cadena montañosa en la sierra Chichinautzin, se formaron los bosques de Malacachetepec Momoshco, conocida hoy como Milpa Alta. Los volcanes, los volcanes, Tlaloc, Tulmiac, Cuautzin, el hijo del Cuautzin, el Ocosacayotl, el Teutli, entre otros, han dado vida a los pueblos asentados en ellas. Hoy en día, aunque desapercibidas para muchos habitantes de la Ciudad de México, estos pueblos y montañas siguen siendo pulso vital para nuestra capital. Desde siempre, el hombre ha tenido una estrecha relación con su entorno, ha vivido con él y de él. Es parte de él. La gente de la montaña posee un conocimiento milenario sobre el manejo de los recursos naturales del bosque. Se calcula que hace aproximadamente 15 mil años, ya había la presencia del hombre en estos bosques. Desde entonces, los hombres han explotado estas montañas. Los bosques de Malacachetepec Momoshco, parte de la Sierra Chichinauxin, son esenciales para la Ciudad de México. Bueno, la Sierra de Chichinauxin es sumamente importante para la recarga de mantos acuíferos, porque el suelo es muy poroso, está conformado a partir de la ceniza de los volcanes y tiene una textura arenosa. Entonces, eso hace que existan muchos poros y por esos poros se filtra todo el agua de la lluvia. Posteriormente, más abajo se encuentra la roca volcánica, lo que son los derrames de lava. Y esa lava está fracturada y por esas fracturas también se puede infiltrar el agua y al final de cuentas, ésta se acumula en los mantos acuíferos que son los que abastecen a la Ciudad de México. Aproximadamente se calcula que el 85% del agua que se obtiene de pozos en la Ciudad de México proviene de la Sierra de Chichinauxin. A 40 kilómetros aproximadamente de la Ciudad de México, tan lejos y tan cerca, habitantes nahuas de Malacatxtepec Momoshco reconocen todavía su estrecha relación con su entorno natural. Porque somos campesinos naturales. Esto va a seguir perdurando para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Pues se acostumbra uno también a andar también aquí de campesino, pues ya yendo por allá también hasta como que, bueno, yo en mi persona pues hasta como que siente raro andar por allá. En el corazón de la montaña Tlaloc, encontramos a otros habitantes milenarios. Los hongos. Conocidos también como las flores de la tierra. Grandiosas expresiones del reino fungi y uno de los platillos más exquisitos de la tierra. Los hongos comestibles desempeñan un papel importante tanto para el bosque como para los pobladores. Bueno, los bosques que se han generado en esta zona particularmente, soportan una buena cantidad de producción de hongos. Como todo el mundo sabe, los hongos son descomponedores, descomponen la materia orgánica para reciclarla. Y bueno, en estos bosques la diversidad es bastante alta. Hoy en día no se tienen registros, digamos, completos de las variedades de hongos que tenemos en la Sierra de Chichinausin. La Sierra de Chichinausin se extiende hacia la Ciudad de México, hacia el norte. Involucra también la región de Malacastepec, Mumoxco, que es milpa alta. La importancia ecológica de los hongos. Esos hongos que particularmente se van a asociar con los árboles para que puedan crecer y sobrevivir. Hay árboles como los pinos, por ejemplo, que no pueden sobrevivir sin la asociación con unos hongos. Porque esos hongos van a ir a buscar nutrimentos, nitrógeno sobre todo y agua, y proveerlo al árbol. Entonces esos hongos son fundamentales para el desarrollo, el buen desarrollo del bosque. A nivel ecológico es muy importante. También todos esos hongos descomponen la materia orgánica del bosque y por lo tanto están jugando un papel muy importante para los ciclos de nutrimentos. Para la fijación de fósforo, de carbono, de nitrógeno. Entonces es primordial conservar estos hongos. Además del papel importante que tienen para las comunidades y los recursos adicionales que proveen, como recursos no manerables. ¿Podrías darnos algún número aproximado de variedades de hongos? En la zona que yo muestré, encontramos 165 especies. También hay que considerar que son unos cuadrantes muy chiquitos para poder ir todas las semanas y tener replicaciones. Entonces eso es una subestimación de la riqueza existente. Pero 165 especies, considerando no solo las especies comestibles, sino las especies aprobias y las que se asocian con esos árboles. El problema de la mayoría de los estudios en el bosque es que se enfocan muchas veces a los hongos comestibles. Y eso también subestima la riqueza existente, porque existen muchísimas otras especies de hongos que la gente no va a recolectar, que no come, pero que juegan un papel fundamental para el bosque realmente. ¿A qué le llamas aprobio? Los hongos aprobios son los que crecen sobre la hojarasca, por ejemplo, la madera, que van a descomponer ese sustrato y liberar los nutrimentos, haciéndolos disponibles para las plantas y entonces juegan un papel muy importante para los ciclos de los nutrimentos en el ecosistema. Liberan los nutrimentos que van a pasar a la planta, que los va a poder absorber para crecer mejor. En estos bosques hay una cantidad de recursos importantísimos para el desarrollo de las comunidades. Y simplemente lo ves en la época de lluvias, por ejemplo, ves hordas de gente prácticamente que va hacia la Sierra de Chichinausen tempranito con sus canastas a colectar hongos, ¿no? Pues es toda una civilización, es todo un conocimiento de cuáles son las especies que se pueden consumir, cuáles son las especies que no se pueden consumir, en qué momento del año están disponibles, en dónde se localizan estas especies, ¿no? También eso es muy importante, ¿no? Y claro, si se deteriora el bosque, ya no van a encontrar esos hongos que... que es un recurso realmente, ¿no? Una vez me encontré a un honguero que estaba ya perdido en la sierra y me dijo que él podía colectar hasta 100 kilos del hongo clavito en un día. Existe una tradición legendaria en la ingesta de hongos. Los habitantes de Malacachetepec Momosco han comido hongos por cientos de años. Desde chiquita, desde la edad de nueve años ya me llevaba al campo mi mamá. ¿Ya la llevaba? Sí. Ella es la que me enseñaba cuáles hongos se comen y cuáles no. Se parte y ya se le echa como si fueran papas al caldillo de jitomate. O asaditas también se pelan y se ponen en el comal, se les echa salecita y tantito limón. Nada más. Ese clavito también se puede hacer en quesadillas, con su epazote, sus chiles picados, o en chile verde. Ya ve que le echamos manteca y cebolla. A los frijoles en esos momentos ya se le echa eso. Con su epazote pues le da más sabor. Por eso es que con los frijoles negros, porque el epazote le da mucho sabor al hongo. Acá les dicen masayeles, ¿no? Y nosotros les decimos panzas. Y estos son chocoyoles. Y esas son trompas de marrano. Estas trompas de marrano les decimos las señoritas también. Este. Es este clavito. Sería la escobeta. Yemita o polonco, pero nada más que así ya están abiertas. Así es como crecen. Luego están así. Que se llaman ocoxolemes. Ocoxolemes. Pero este sí. Este ya es el clavito, pero en un solo. De a uno solo. Este es el ocoxoleme. Este es pancita o tlacananácatl, el nombre anáhuatl. Tlacananácatl. Ah, ese es el nombre anáhuatl. ¿Qué difícil es encontrar este hongo? Pues sí, es un poco difícil. Esto se encuentra debajo de los zacates. Es muy importante para la forja de conservar las especies de árboles que vamos a encontrar en esta forja. Y las especies de champiñón. Lo que acabo de decir, no más es resaltar la importancia de estos bosques, de todos los componentes del bosque, como los champiñones, los hongos, y es muy importante conservarlos y protegerlos. Los hombres y mujeres de estas tierras observaron los hongos, aprendieron a distinguirlos. Los apreciaron no solo en su sabor, sino en sus extraordinarias formas y colores. Tal vez en el futuro, serán solo un sueño en donde los hombres soñaron vivir bien. Que serían como las dos de la tarde, cuando se nubló y empezó un agua, pero fuerte, con centellazos. Con decir que yo me andaba yo desorientando por lo que se nubló de agua y de nubes y de todo. Yo dije, pues ya se me hizo tarde, ya se oscureció, pues a ver que era ciego. Ya me vine de para allá, y cuando vine a llegar por aquí, que es Guadalupita, se despeja el cielo y eran como a las cuatro de la tarde, con harta calor y todo. Y en cambio por allá se me hacía ya oscuro. Es que se nubla y lluvía, pero cantidad. Y por lo mismo que lluvía mucho, lo reproducía también con abundancia. Las montañas de Malacalxtepec Momosco son grandiosos seres vivos. Además de su enorme biodiversidad en plantas, animales y hongos, son proveedores de agua para la Ciudad de México. Sin embargo, hoy en día se encuentran al borde de ser destruidos. ¿Por qué o quiénes han permitido tal devastación? El asunto es legal, y repercute en la tala de árboles para el monocultivo y asentamientos irregulares. Sucedió lo mismo en selvas y desiertos. Tenemos restricciones a qué se puede hacer con la tierra, pero no en función de la protección al medio ambiente, sino de la naturaleza propia, de la naturaleza jurídica propia de la tierra. Y por el otro lado tenemos restricciones en términos ecológicos. Parecería claro que ninguna de las dos regulaciones, la de tenencia de la tierra o la de protección al medio ambiente, ha resultado ser eficiente en el caso de Milpalta. En Milpalta coexisten distintos tipos de propiedad de la tierra, que tienen regulaciones distintas y que generan hacia los habitantes de Milpalta, de entrada, una terrible confusión. Pero sobre todo, digamos, les otorgan costos muy altos para el aprovechamiento racional de sus tierras y de sus propios recursos. En Milpalta existe la propiedad privada, la propiedad comunal y la propiedad ejidaria. En el 92 se hizo la reforma constitucional. ¿Quién en el sexenio? En el sexenio Salinas, para permitir el fraccionamiento y la liberalización de la tierra ejidal. Esto se hizo con la intención de modernizar el campo mexicano. Sin embargo, la propiedad ejidal tenía, al menos de forma, digamos, teórica, una mejor protección del medio ambiente y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Cuando se vino esta modificación constitucional y se permitió el fraccionamiento, lo que de hecho se otorgó fue un incentivo muy grande para que los ejidatarios se convirtieran en pequeños propietarios. En el México antiguo, la relación con las montañas fue fundamental. Como el origen del agua que se precipita para germinar las semillas. Como un espacio de observación del cielo por donde sale el sol. El horizonte y la ventana por donde los antiguos observaron el universo. Como decíamos alguna vez, la montaña es la interfase, es el punto de contacto entre la tierra y el cielo. Sin ese amarre con la tierra, andaríamos sin ninguna referencia en el cielo. Que, bueno, en sí el cielo es maravilloso. Pero finalmente, pues el hombre vive en la tierra y además de gozar de la maravilla del cielo, pues generalmente busca algo útil para él. Y en este caso, la observación del cielo en el pasado, sobre todo, es fundamental. Sin eso no se puede pensar en otros avances de ninguna sociedad. No se puede imaginar una civilización funcionando sin que tenga ese marco organizativo, que es el calendario. El calendario, por supuesto, que es un producto cultural proveniente de la observación, de alguna periodicidad en observación de algún objeto del cielo. El sol, la luna, algún planeta. Se puede hacer con una galaxia un calendario. La percepción del hombre moderno es diferente a la visión de las culturas indígenas, para quienes tierra y montaña son un ente sagrado. De laルacia, por supuesto, de esa fragilidad en la vida. Desde la Tiacitciwakúzamozlanentley a la tivema. Que es una granura. Tú a la gente de por supuesto y a la escuela, que hace un GIBA- dobryげ, de la azucamachilíacuas, las azucamáte, las azucamáte, las azucamáte, y yo te hechmo... Tlacolile, a cintle. ¿Cuál es? Vamos acá, hay un monedtoca. Ah, como monedtoca. Hay un monedto, 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 hay un monedtoca. Hay un monedtoca. Tlacolile. Tlacolile. Hacemos un monedto que es así. Cuántos chihuahuasca, cuantos chihuahuasca. Jeth, en un monedto, Pero cuántos chihuahuasca, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.